Amanecer en el campo Amanecer en el mar Y amanecer es tan bello Que amanecer es amor Sueño tanta cosa bella que es derrotarme el miedo Sueño que por mí te mueres, sueño Sueño que por ti te mueres Y sueño que soy prisionero de un amor intenso Y sueño que yo soy esclavo Que vivo pendiente solo de tus besos No quiero despertar No quiero despertar Que griten para mí Mi vida real Más no fui a la ciudad de Pancor Más no fui a la ciudad de Pancor Más no fui a la ciudad de Pancor No se oscura, un cantaño del cantañal, son dos puñales, son dos puñales, un sonido, cuando me miran también oscura. Quisiera dar cuento, cuando tú te juegas, quiero que a ver el cielo la vez de llegar, a ver qué corte esta cuando te entregué, te cae yo en la tierra, no te quiegas. Y aquí no se paga la propuesta, aquí no se fíe, quiere fea, guapa, no vale mentira. Y aquí no se fíe, quiere fea, guapa, no te quiegas. Y aquí no se fíe, quiere fea, guapa, guapa, guapa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!